otro de los juegos que recuerdo con gran cariño bueno que recuerdo que me acordaba la que habéis visto el programa esta emulación que me han pasado es este que ni recordaba ya black tiger un juego que también jugaba de pequeño este le jugaba en matico en bilbao que tenían ahí en un bar tenía cositas ocultas como éstas que los años ni idea para qué servían pero era una maravilla tenías que ir cogiendo llaves para poder abrir cofres luego cuidado eso también nos ataca otra llave más abrimos cofre tirado que es una trampa vale para los poco a poco para eso que se caiga por ahí que se vaya abrimos el cofre conseguimos tesoro ahí sale fuego de la pared para reventarte y todos que tenían mala idea tío ya me han dejado casi en pelotas así un poco más para aquí y poder no dispara partidos una dos que se vayan a otra perfecto matamos a ese troll a la serpiente también vale y aquí llegaríamos al final de la pantalla pero en este caso podríamos irnos para atrás para intentar conseguir más cosillas pero si lo estoy dando creo que no hay venga muere maldito tenías que ir poco a poco pues porque como veis te van saliendo bichos o que cagada ha exaltado que cagada que cagada y tenías que ir descubriendo un poquitín todo lo que había en la pantalla si querías claro vale vamos a ver si podemos cogemos el power y rescatamos al chino este que amablemente nos da cositas seguimos por aquí arriba no cabrón justo cuando baja un cuidado que este viene fuerte conseguíamos y aquí ya no sé dónde íbamos sí esto es un jefe que reventaba pegado que reventaba pegado vamos a intentar otra vez cuidado pero como rebotas así no me fundió me fundió ya veis que soy bastante malo además que hace un montón de tiempo que no juego pero vamos quería traer este tipo de juegos para que vayáis lo que yo jugaba de pequeño espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta otra no 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 no